La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura, se construye de conocimiento. Un aeródromo es una instalación que, al igual que un aeropuerto, está diseñada para el aterrizaje, despegue de aeronaves. La principal diferencia entre un aeródromo y un aeropuerto radica en el tamaño y en la gama de servicios y facilidades que ofrecen. En términos generales, un aeródromo es una instalación más pequeña y simple en comparación con un aeropuerto. Mientras que un aeropuerto tiende a ser más grande, con servicios más completos y una infraestructura más desarrollada. Algunas de las razones comunes por las cuales un aeropuerto podría ser considerado peligroso son Una pista corta dificulta las maniobras de aterrizaje y despegue, especialmente para aeronaves más grandes. Esto puede ser un desafío para los pilotos, especialmente en lugares con limitaciones geográficas. Ubicados en zonas montañosas, islas o áreas con topografía complicada pueden presentar desafíos adicionales para los pilotos debido a las condiciones de viento, cambios de elevación y limitaciones espaciales. Condiciones climáticas extremas Aeropuertos que experimentan climas extremos, como fuertes vientos, neblina densa, tormentas de nieve o lluvias intensas, pueden ser considerados peligrosos debido a la disminución de la visibilidad y las condiciones de aterrizaje adversas. Aeropuertos o aeródromos situados a gran altitud pueden presentar problemas para las aeronaves, ya que el aire es menos denso y, por lo tanto, proporciona menos sustentación. Esto puede afectar la capacidad de ascenso de los aviones durante el despegue. Aeropuertos o aeródromos con infraestructuras obsoletas, mantenimiento deficiente o falta de equipos de navegación modernos pueden aumentar los riesgos operativos. Aeropuertos con un alto volumen de tráfico aéreo pueden experimentar congestión y aumentar la probabilidad de riesgo de colisiones en tierra o en el aire. A continuación, presentaremos algunos ejemplos de aeropuertos considerados como extremos por diversas razones, ya sea por su ubicación geográfica, condiciones climáticas desafiantes o características particulares. Aeropuerto Internacional de Lukla, también conocido como Aeropuerto Tenzing Hillary, se encuentra en la región del Himalaya, en el este de Nepal, y sirve como puerta de entrada al Parque Nacional Zagarmata, que incluye el Monte Everest. El aeropuerto tiene una pista extremadamente corta de alrededor de 527 metros, 1.729 pies. Esto hace que las operaciones de aterrizaje y despegue sean especialmente desafiantes, ya que los pilotos deben maniobrar en una pista empinada en medio de las montañas. El aeropuerto de Lukla es utilizado principalmente por excursionistas y alpinistas que se dirigen al Everest y al área circundante para realizar trekking y escalada. El Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, SXM, se encuentra en la isla caribeña de Sint Maarten, parte del Reino de los Países Bajos. El Aeropuerto Internacional Princesa Juliana es conocido por tener una pista relativamente corta de aproximadamente 2.180 metros, 7.152 pies, lo cual es sorprendente dado el tamaño de algunas aeronaves que operan en él, incluyendo aviones de fuselaje ancho. La pista 10 se encuentra a poca distancia de la famosa playa de Mao. Los aviones que aterrizan vuelan a baja altitud sobre la playa, proporcionando una experiencia única para los observadores. Aunque el aeropuerto es popular entre los entusiastas de la aviación y los turistas, las operaciones cercanas a la playa también han generado preocupaciones sobre la seguridad. Las autoridades locales han implementado medidas para garantizar la seguridad de los espectadores. El Courchevel-Altiporte es un aeropuerto ubicado en la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses. Una de las características más destacadas del Courchevel-Altiporte es su pista de aterrizaje corta y empinada. La pista tiene solo 537 metros, 1.762 pies, de longitud, lo que la convierte en una de las pistas de aterrizaje más cortas del mundo. El aeropuerto está diseñado para servir a la estación de esquí de Courchevel, permitiendo a los visitantes llegar directamente a la región en avión. El Courchevel-Altiporte es conocido por ser un destino exclusivo y desafiante, y su ubicación en una estación de esquí de renombre lo convierte en una opción única para aquellos que buscan acceder a la región de los Alpes franceses por vía aérea. El Aeropuerto Internacional de Paro, también conocido como Paro Airport, Bután es conocido por su terreno montañoso y el Aeropuerto de Paro se encuentra en un valle rodeado por altas montañas del Himalaya. La única aproximación para aterrizar en el aeropuerto es a través de un estrecho desfiladero. Los pilotos deben maniobrar a través de montañas y lidiar con factores como fuertes vientos y cambios climáticos repentinos. La pista de aterrizaje es relativamente corta en comparación con estándares internacionales, con una longitud de aproximadamente 1.964 metros, 6.446 pies. El acceso al espacio aéreo de Bután es limitado y está regulado por las autoridades del país. Su singularidad lo convierte en un destino especial tanto para los viajeros como para los entusiastas de la aviación. Aeropuerto de Madeira, Portugal El aeropuerto de Madeira, oficialmente conocido como Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo, se encuentra en la isla de Madeira, que forma parte de Portugal. Estos aeropuertos presentan desafíos únicos para los pilotos y son considerados extremos debido a factores como la geografía, el clima o las condiciones de la pista. Una de las características más singulares es la extensión de la pista de aterrizaje sobre el agua. Parte de la pista fue construida sobre pilotes en el océano para abordar limitaciones de espacio en tierra. La isla de Madeira es conocida por su terreno montañoso y su orografía desafiante. El aeropuerto ha sido diseñado para adaptarse a esta topografía. Dada la ubicación en el Atlántico, el aeropuerto de Madeira puede experimentar condiciones climáticas desafiantes, como vientos fuertes, lo que puede hacer que las operaciones sean más complicadas en ciertas ocasiones. El aeropuerto de Madeira destaca por su diseño único y su capacidad para operar en un entorno geográfico desafiante, ofreciendo servicios esenciales para el desarrollo turístico y económico de la isla de Madeira. Gracias por ver el video.